El patio de la Universidad de Osuna volverá a vivir una inolvidable noche de arte con la octava reunión de flamenco y copla organizada por la Peña Flamenca La Siguirilla y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Osuna y de la propia escuela universitaria. La presentación del cartel del evento tenía lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura donde estuvo presente el nuevo delegado de Cultura del Ayuntamiento de Osuna, Jesús Heredia, acompañado por el vocal de la Junta Directiva de la Peña Flamenca, José Hinojosa. Es algo muy importante el tema de la formación, de educar a la gente en flamenco, porque el conocimiento al final es poder, el valor cognitivo de conocer el flamenco desde dentro, de diferenciar los palos, de conocer los cantos de cada cantador. Es un tesoro que tenemos aquí en Andalucía y que debemos de potenciar como sea y la formación es la herramienta. El evento volverá a contar un año más con un gran cartel repleto de nombres destacados tanto en el mundo del flamenco como en el de la copla y que José Hinojosa nos fue desgranando a lo largo del acto de presentación. Pero la verdad es que contratar con estos artistas que tenemos en este cartel, como los que hemos pasado por aquí, pues es complicado, porque son todos artistas que han sido muchos de los que han venido por aquí, ganadores del programa de Se llama Copla y claro, tienen muchísimo trabajo, tienen ya, como yo digo, su bio arriba normal, el caché que tienen y entonces traerlos aquí, casi, nosotros solamente les pagamos lo que son los gastos de desplazamiento, pues la verdad es que nos cuesta, son muchos compromisos los que tengo yo que hacer con ellos para poderlos traer. Pero después, una vez que vienen encantados, porque una vez que llegan y conocen el patio de la universidad y entran allí, la verdad es que se quedan asombrados y todos los años nos dan un espectáculo buenísimo. En el apartado de Copla se contará con la participación de María Espinosa, de Lora del Río, ganadora de la sexta edición del programa Se llama Copla y segunda clasificada del programa La Voz en este año. También podremos disfrutar con la voz de María del Carmen González, de Cartaya, ganadora de la séptima edición de Se llama Copla. La Copla también estará representada por Manuel Cribaño, de Peñaflor, semifinalista de la quinta edición de Se llama Copla, además de Pilar Ortiz, de Alcalá del Río, tercera clasificada de la segunda edición de Yo soy del Sur. El apartado de Copla, que estará presentado por Javier Cuevas, contará con el piano del director musical Claudio Gómez. El flamenco nos traerá las voces de María del Carmen González, de Cartaya, ganadora de la Silla de Oro en Madrid en este 2019, además de Manuel Cribaño, de Peñaflor, y los ursaonenses José Cuevas y Johnny Torres, junto al piano flamenco de Javier Cecilia. Presentado por Manuel Zamora, se contará con las guitarras de Juan Manuel Cadenas, El Chino y Álvaro Mora. Un gran cartel para disfrutar en el incomparable marco del patio de la universidad, que hace mucho más aún especial la reunión de flamenco y copla, no solo para el público asistente, sino también para los artistas que allí actúan y que describen el lugar como mágico año tras año. Participar en este tipo de eventos para mí es muy importante, porque llevamos el flamenco y la copla, nuestro acervo cultural, al sitio donde hay que llevar los pepes a la universidad. Hay que hacer hincapié en esto, que llegue a los foros, que tiene que llegar, que llegue a la juventud, y la universidad me parece un escenario formidable. Y la trayectoria que tiene esta reunión de flamenco y copla, ya son ocho ediciones y esperemos que haya muchísimas más. Así pues, los numerosos aficionados al flamenco y a la copla de Osuna y Comarca, tienen una cita ineludible el viernes 12 de julio en la Escuela Universitaria de Osuna a partir de las 10 de la noche. Las entradas ya pueden ser adquiridas en la Casa de la Cultura, en la Universidad y en la tienda Altranvía, ubicada en la calle Carretería.